Y por cierto, también invitó al presidente ruso Vladimir Putin a la toma de posesión del próximo 1 de octubre. Carlos Navarro, tú tienes más información. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Sofía. Te saludo con gusto aquí al auditorio. Y a menos de dos meses que reciba la banda presidencial, el equipo de la virtual presidente electa Claudia Sheinbaum comenzó con las invitaciones a las y los presidentes de los distintos países del mundo. Entre ellos, destaca que ya se le envió una invitación formal a Vladimir Putin. Presidente de Rusia. Incluso se confirmó por parte de la embajada rusa. Tras esta noticia que se dio a conocer en esta tarde, el equipo de la virtual presidente electa Claudia Sheinbaum señaló que en concordancia con el protocolo diplomático, el gobierno de México remitió notas diplomáticas a todas las naciones del mundo con las que mantiene relaciones para participar en la toma de posesión de la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, Claudia Sheinbaum. Vale la pena recordar que hace unos días, tras el conflicto que hubo con Ecuador, al parecer no habrá invitación para esta nación sudamericana, pero al menos ya para Rusia ya se confirmó esta invitación para el presidente Vladimir Putin, Sofía. Bueno, pues veremos qué responden y también las demás naciones que también sean invitadas a esta toma de protesta, porque además también hay que recordar que es la primera vez que se da un primero de octubre. Así es, incluso ya estamos aquí en la Casa de Transición a la espera de que salga Claudia Sheinbaum y que nos confirme justo esta invitación y se dará a otros países del mundo. Perfecto. Muchas gracias, Carlos. Mañana también estaremos platicando contigo. Será una semana intensa, días llenos de muchas actividades. El jueves, por cierto, doble, porque además de esta reunión con gobernadores, entiendo que también dará los anuncios que ha dado las últimas semanas en torno a quienes van a conformar parte de su nuevo gabinete ampliado. Y si le sumamos el fin de semana, que va a haber gira por el norte del país en Baja California, Sur, Chihuahua y otros estados del norte, una agenda sumamente apretada, reuniones gobernadores, gabinete y también la gira, la penúltima gira conjunta con el presidente Andrés Manuel López Obrador, Sofía. Bueno, pues toma vitaminas, Carlitos. Claro que sí, aquí estamos al pie del cañón. Gracias, gracias, Carlos.